Si tú supieras el poder, la alabanza al fuego, la alabanza al fuego, la alabanza sube y el fuego cae, si tú supieras el poder, que hay en la alabanza, la alabanza al fuego, la alabanza al fuego, la alabanza al fuego, la alabanza sube y el fuego cae, si tú supieras el poder, que hay en la alabanza, la alabanza al fuego, La alabanza sube y el fuego cae, 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 cae. Y el fuego cae, 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 cae. Cae, cae, cae la alabanza sube y el fuego cae, 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 cae. Y el fuego cae, 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 cae. y el fuego cae, 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 ca Y cae, cae, cae. ¡Alabanza! ¡Sube la alabanza! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y fuego cae! ¡Y cae, cae, cae! ¡El fuego cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Si tú tuvieras el poder! ¡Alabanza! ¡Si tú tuvieras el poder! ¡Que hay en la alabanza! ¡Alabanza al fuego! ¡Y el dinamita! ¡Alabanza al fuego! ¡El dinamita! ¡La alabanza sube! ¡Luego fuego! ¡Y el fuego cae! ¡Y cae, cae, cae! ¡La alabanza sube! ¡Y sube, sube! ¡Y el fuego cae! ¡Y cae, cae, cae! ¡Ay, levanta la mano! 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 ¡Ay, levanta la mano La alabanza sube Y el fuego cae El fuego cae La alabanza sube 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 Ay sube Sube la alabanza Vámonos guerreros Fuego de Dios Sube Sube la alabanza Vámonos guerreros ¡Ahí sube! ¡Ama la basanda, Lava! ¡Una basanda, Lava! ¡Raba sanda, Lava, Jaya! ¡Wow! ¡Levanta la bala y amaba, tío! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Toca en la Lava! ¡Sigue! ¡Toca en la Lava! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Toca en la Lava! ¡Sigue! ¡Toca en la Lava! ¡Sigue la alabanza, sube! ¡Sube la alabanza, sube! ¡Sube la alabanza, sube! ¡Sube la alabanza, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Todo el que está muerto, guarde silencio! ¡Pero el que está vivo! ¡Sube la alabanza! Si este lugar empieza como templo en Sinaí Yo brinco llorando como lo hizo David Yo brinco llorando como lo hizo David Si este lugar empieza como templo en Sinaí Si hasta el lugar tiembla como templo de Sinaí Yo brinco llorando como lo hizo David Yo brinco llorando como lo hizo David Como lo hizo David Como lo hizo David Como lo hizo David Que se oigan los pibos Como lo hizo David Sigue tocando la espalda Sigue tocando la espalda Sube, ay sube Ay sube Ay sube Ay sube Esto no quebo de buscar el diablo Fue 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 Sube, tocan la laipa Sigue, tocan la laipa Sigue, sigue, sigue Dios te abran, desay, desay, desay Dios te abran, desay, desay, desay Dios te abran, desay, desay, desay Manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego Fuego, fuego, fuego ¡Fuego, Diego! 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 ¡Manda fuego! Manda fuego. Y manda fuego. ¡Oye, si le alabas, te gozas! ¡Aléluyla! ¡Manda fuego! Manda fuego Y manda fuego Todo lo que respira Y manda fuego Manda fuego Y manda fuego Y manda fuego Y manda fuego Levántate ya no Levántate ya no A la bola Manda fuego Manda fuego Manda fuego Sigue, sigue adorando, sigue Sigue, sigue, explota de los tímpanos al diablo Fuego, fuego, la iglesia tiene fuego La iglesia tiene fuego ¡Suéltate, ganado! ¡La iglesia tiene fuego! ¡La iglesia tiene fuego! ¡Livátele las manos y adora! ¡La iglesia tiene fuego! ¡Bátele las manos a Jehová! ¡La iglesia tiene fuego! ¡Bátele las manos a Jehová! ¡Livátele las manos a Jehová! ¡Livátele las manos a Jehová! ¡Livátele las manos a Jehová! ¡Task! ¡Como David! Danza ¡Como David! como la vida como la vida cuando aquí tiene problemas levanten abajo el que tenga problema aquí porque tenga algún problema en su vida que el problema te está agobiando la vida porque tenga un problema yo te voy a decir algo tú quieres que el problema se vaya alabó a dios que es más grande que tu problema que tu alabanza se demuestre más grande que tu problema mire iglesia alabalo con más fuerza muestra al diablo que el problema que tú tienes no te va a vencer sino que dios te hizo vencedor él te hizo vencedor vamos a demostrar al diablo por encima de lo que estoy pasando todavía me queda una alabanza sigue 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 adorando sigue adorando sigue que se oiga alabando y alabando o whatever alabando y sigue Que el coronavirus no te llevó a la muerte Sino que en medio del coronavirus Hay una iglesia que sabe alabar a Dios El coronavirus no me venció Todavía seguimos de pie Y si tú sigues de pie Después del coronavirus Dele a Dios la mejor adoración Que tú puedes darle en el día Vamos que se oiga Los pibos le adoran El corona no me venció El corona no me venció El corona no me venció No me venció No me venció Porque Jesús está con nosotros ¿A quién le queda una alabanza por ahí? ¿A cuánto le queda un gloria a Dios por ahí? Todo el que esté derrotado en esta tarde Guarda silencio No me escucharon Todo el que está derrotado en esta tarde Guarda silencio Si tú estás derrotado no adora a Dios Si tú estás derrotado no adora a Dios Si el corona te llevó las cuerdas vocales Guarda silencio Pero si estás vivo y sientes el fuego Levanta el sabor aunque te quede ronco Y alá 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 Fuego de Dios Arranca, arranca Alá, 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 Sigue, sigue, sigue adorando, sigue Sigue, sigue adorando, sigue Y sigue, sigue adorando, sigue Danza y sigue danzando, danza Oye, si siente brincar, brinca Si siente correr, corre Si siente gritar, grita Que se te sacuda el moño Que se te estruje el traje Que se te estruje la chaqueta Y alaba rey de la gloria Sigue, sigue adorando, sigue Sigue Dile al que está a tu lado Si quiere bendición Dile, si quiere bendición Tiene que provocarlo No esperes que venga el predicador Para que se te sacuda la peluca Comienza a sacudirla ahora Porque cuando venga el predicador Él te va a alimentar con la palabra Pero a Dios le gusta ahora El momento de hoy En este inciso momento En donde tú le vienes a ofrecer Tu mejor adoración Al rey que te salvó Al Cristo de la gloria Al rey de reyes Y que te dio la victoria El que te dio el poder El que te dio la unción Para derrotar el vino del COVID Para derrotar los demonios Levanta un grito de guerra Mira que se oye Fuego, pentecostal Fuego, pentecostal Fuego, pentecostal Fuego, pentecostal Fuego, pentecostal De la cabeza a los pies Fuego, de la cabeza hasta los pies Fuego, fuego La iglesia es chapi de fuego Ay, fuego, fuego La iglesia es chapi de fuego Ay, yo quiero fuego Ay, yo quiero fuego De arriba, de arriba Yo quiero fuego, de arriba Yo quiero fuego, de arriba Yo quiero fuego, de arriba Ay, de arriba Yo quiero fuego, 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 de arriba Yo quiero fuego de arriba, yo quiero fuego de arriba, yo quiero fuego de arriba, yo quiero fuego. Vamos a parar porque los hermanos ya están agotados. Ya los hermanos se agotan más antes de lo que se agotaban en la discoteca. En la discoteca gritaban, bailaban desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya en media hora la gente ya están agotados, ya no quieren alabar, aleluya. Se fueron, 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 ya no alaban. No, todavía queda gente que sabe alabar a Dios. Todavía quedan aleluya. Todavía aquí en la iglesia la verdad quedan aleluya. Todavía aquí en esta esquina de la bronca y quedan gente que saben alabar a Dios. Vamos, alábalo que se oiga. Alábalo que se oiga. Tu alabanza provoca milagros. Tu alabanza provoca manifestación. Tu alabanza provoca que las atmósferas cambien. Aleluya. Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. La alabanza estará siempre en mi boca. Vamos, grite aleluya. El que está cansado tome su asiento. No la lave tan fuerte porque Dios padece de los nervios. No grite muy fuerte porque hay alguien al lado tuyo que padece de los nervios. Dile al que está a tu lado. Si no te contagia conmigo, vete para el segundo piso. Pero ni tú ni nadie me va a robar el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¡Alábalo! ¡Lindo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Ese gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Venga el corona. Venga el día de abierto. Venga la artritis. Venga la migraña. Venga la soledad. El gozo que yo tengo. El mundo no me lo entregó. El mundo no me lo dio. Y si tú estás triste y amargado, guarda silencio. Pero si tú estás bajo el gozo del Señor, que se oiga una adoración. ¡Aléluya! 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 Ahora vamos a ver que todavía siente fuego sin música Porque es fácil sacudirse la cabeza Es fácil darse un brinquito Cuando la música está encendida Ahora sin música es donde se refleja Es donde se ve la evidencia Que no importa que termine el pianista La batería y el conguero y el timbalero El que es verdadero adorador No se calla la boca Lo sigue alabando Sigue brincando Sigue saltar No me digas llamarte emocionalista No me digas llamarte emocionalista Que solamente lo daba con la música Párame todo, párame todo A veces hay gente que sabe alabar a Dios de verdad ¿Dónde están los que se sacuden en el fuego? Goza, goza Si estás esperando por el predicador Estás en el lugar equivocado Porque si el predicador no llega aquí Hay predicador para darle para adelante Porque este que está aquí no hay diablo que lo aguante Y esta iglesia no hay demonio No hay infierno que la va a aguantar Todavía quedan mujeres que saben alabar a Dios todavía Todavía quedan hombres que saben alabar Goza, goza Todavía hay una iglesia que sabe gritar alabanza al Rey de Reyes Y el Señor de señores Vamos, alábalo que se oiga Allá, alábalo que se acusara Aguera Aguera ¡Gracias! Hay bendición para ti en este año Díjese el Señor Para aquellos que paguen el precio Y aquellos que se humillen Y guarden sus mandamientos Este año es un año donde Dios Va a marcar tu casa Este año es donde Dios va a marcar tu familia Este año es donde Dios va a marcar tu cuerpo Donde tú vas a tener salud Y más en abundancia ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Este año es mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo yo ¡Bien! Hay bautismo del Espíritu Santo para tu vida Hay bautismo del Espíritu Santo para tus hijos Hay bautismo del Espíritu Santo para tus hijos Hay bautismo del Espíritu Santo para la juventud Aquí no hay diablo que va a poder detener Lo que Dios ha prometido Levante esa voz arriba Y deme un grito de gloria a Dios Si está cansado tome su asiento Siéntate, siéntate Siéntate en silencio Siéntate en silencio No la lave muy fuerte Que él padece de los nervios No la lave tan fuerte Porque él padece de migraña El que padece de migraña Es el diablo Cada vez que tú gritas gloria a Dios Le da un dolor de cabeza al infierno Aleluya 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 Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Aleluya Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Aleluya Oh gloria Oh gloria Oh gloria Gracias eterno Dios de gloria por tu bendición Gracias a Jesús Hay fuego Hay fuego Gloria Yo sé que está caliente amados Y la máscara molesta Pero pedimos que todo el mundo se mantenga con su máscara puesta Manténgase con la máscara puesta Para cuidar los que están alrededor nuestro Si hay mucho fuego y necesitas aire Pues ahí está la puerta Coja aire afuera Pero tenemos que tener cuidado con cada uno de nosotros Y gozarnos Y gozarnos bajo esa presencia Hay fuego Dile que la mascarilla no me quita el fuego Ahora con la mascarilla es donde más tú tienes que gritar porque casi no se oye Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí Juntamente a nuestras ovejas que están aquí por primera vez después de un par de semanas Aleluya Y como decimos nadie está Excepto Así es Excepto Expuesto A ser tocado por el COVID Nadie está Eso mismo Pero sabemos que aquí hay gente que Pueden decir Hemos vencido el COVID en el nombre de Jesús Hemos vencido el COVID en el nombre de Jesús de Nazaret Oye si ese amen es Es para mí está bueno Pero si es para Dios tiene artritis Porque uno dice He vencido el virus en el nombre de Jesús Es para que usted grite Y los abanicos tiemblen bajo su gloria Hay gente que no lo lograron Que le llegó su fecha de expiración Porque nada se mueve si Dios no le da el permiso Y hay gente que Dios dijo Este me lo llevo porque ya Está cansado de la tierra Ya él ganó la batalla Pero hay otros que Dios le dio el privilegio Ajá Remosa cara masaya Dios te dio el privilegio Para que abra los ojos un día más en la tierra Para que le diga a alguien Cuán grande es vuestro Dios Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es carrabaxi te rebosai Hay gente, hay gente que están como Los diez leprosos Que clamaron Señor Jesús sananos Y Jesús le dijo Oye Váyese Enfréntese a los sacerdotes Y mientras caminaban Al enfrentarse a los sacerdotes Las lepras comenzó a despegarse del cuerpo Y cuando llegaron frente al sacerdote Ya ninguno tenía lepras Pero uno Uno regresó Un agradecido regresó Un hombre agradecido Una mujer agradecida Abazamakima Andarabazaya Un joven agradecido regresó Y le dio gracia al Dios de la gloria Pero Jesús dijo No eran diez los que sanamos Y los nueve ¿Dónde están? Los nueve Viendo fútbol Los nueve En la película Los nueve Anda Saki y Manso Los nueve No le importaron más nada Pero cuando hay hombre agradecido Dice I'm going to church I'm going to pray I'm coming to look for God Because God did a miracle in my life Yo voy a adorar Yo voy a congregarme Porque Dios hizo un milagro en mi vida Los agradecidos guarden silencio Linda Linda Can't nobody do it like Jesus Miren que tan terrible es Dios Aleluya El domingo pasado Dios bautizó gente aquí Que nunca habían experimentado Lo que era el poder del Espíritu Santo Y si lo hizo con ellos Lo va a hacer con todo el que entre por ahí Porque aquí Dios no quiere gente muerta Aquí Dios quiere gente viva Que los muertos se conviertan a los vivos El domingo pasado Dios bautizó ¿A quién? ¿Vieja gente? No, gente nueva A Francisco A su esposa Fueron bautizados con el Espíritu Santo El domingo pasado por primera vez Experimentaron la manifestación del Espíritu Habrá gente que puede regorciarse con ellos Hoy también Rafael que salió corriendo Habrá gente que puede regocijarse con ellos Yo le puse por lema este año Porque hemos dado un lema por tres años Vamos por más Yo cambié el vamos por más Porque mientras más lo digo Menos la gente hace Le cambié el lema de este año Este año El lema de este año De esta iglesia es Dios Hágase su voluntad Aquí Dios va a hacer lo que le da la gana Dile que está todo Prepárate para que sienta Prepárate para que sienta Prepárate para que sienta El Espíritu de Dios Aleluya Hay gente que dice Ay ya no puedo brincar Porque tengo artritis Ay no puedo sacudirme Porque se me sacude el cerebro Y me da migraña Hay otro que dice No puedo brincar mucho Ni correr porque se me sube O me baja la azúcar Mire hermano Si usted supiera en ese gozo del Señor Usted grite con fuerza Como dice el salmista En el medio de la alabanza Él habita Y si Él habita la alabanza Habita sus milagros Habita su sanidad Habrá gente que sabe Engritar aleluya Habrá gente que sabe Engritar aleluya Vamos a ver si usted siente fuego ¿Cuándo siente fuego? Levante la mano Ok Cuando diga su nombre Usted lo va a alabar Con toda su fuerza Sin música Usted lo va a alabar Con toda su fuerza Y si el Espíritu Santo Lo sacude Sacúdase ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuántos son agradecidos? La paloma Está volando en esta casa El que cree en mí Como dice la escritura De vuestro interior Correrán ríos de agua viva Y fueron todos llenos 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 No de películas Todos llenos No de novelas Todos llenos No de deportes Todos llenos No de bochinches Todos llenos No de críticas Todos llenos Aquí gusta Rainbow Sanda Fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Hay que volver Al Espíritu Santo A la iglesia ¡Azamajaya! Hay que volver Al Espíritu Santo ¡Wow! Hay que volver Y fueron Todos llenos Del Espíritu Santo ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Si fuiste Lleno del Espíritu Santo Cuando diga a su nombre Usted lo va a lavar Con toda su fuerza ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Qué lindo! Eso tiene artritis, amado Eso tiene artritis ¡A su nombre! ¡Vamos de continuo De continuo De continuo ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dile que está a tu lado Algo fuerte Va a caer aquí hoy Aquí se va a hacer Lo que el Espíritu Santo Diga Todavía quedan tres agradecidos ¡Lindo! ¡Lindo! Y fueron Todos Diga todos Con fuerza Con entusiasmo Con poder Con poder Con poder Y fueron Todos Llenos ¿De qué? ¡Del Espíritu Santo! ¿De qué? ¡Del Espíritu Santo! Demuestra que lo tiene ¡Uuuh! No me diga que siente el fuego de Dios Y no te saca ni un gloria a Dios todavía Con la unción que está aquí en el día de hoy No me diga que siente el poder Y la peruca no se te mueve ¡Lindo! ¡Lindo! Síguelo 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 Si tú sientes el fuego Que se te note No es lo mismo decirlo Que se te note ¡Lindo! 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 Siéntete No te voy a cansar más Siéntate 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 Obedezcan a su pastor Siéntese Yo estoy tratando de presentar las visitas Pero usted no me deja Por ahí alguien dijo La visita no es tan importante ahora Que es el Espíritu de Dios Pero las visitas son importantes En la casa de Jehová Pero ahora es el momento Que el Espíritu Santo Te quiere sacudir ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Fuego! ¡Sacúdete! 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 Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento el pan. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia Y aquí se siente Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y aquí se siente Aquí se siente Y aquí se siente Y aquí se siente Y aquí se siente Ante usted lo dejamos al pastor José Lebrón ¡Pero alaba! Y aquí se siente 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 La presencia de Dios ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Alaba! ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Un momento sin música aquí ahora, vamos ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde está el pueblo que vino a alabar a Dios? ¡Alaba a lo que está vivo! Bata esa manita arriba, vamos ¡Qué bendición! Dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alaba a lo que él vive ¡Qué unción linda! Está el pastor encendido ahí Va para Puerto Rico conmigo por lo menos dos semanas ¡Ja, ja, ja! Soltarlo ayer en los residenciales y allá conmigo en la plaza ahí Sería una revuelta pentecostal Todos adoran a papá Bueno, damos gracias a Dios por esta bendición Saludamos al pueblo de manera especial Dios bendiga al pastor Moisés, a la pastora Dios bendiga a cada uno de los líderes Estamos contentos de estar aquí esta tarde Gloria al Señor para traer el mensaje de la palabra del Señor Me acompaña a mi mamá de esposa, a la pastora Pati Pedirle que salude por aquí rapidito a la iglesia Alaba, alimentamos el mensaje rápido ya por ahí para abajo Ya mismo vamos a entregar los paños ungidos No conseguí los paños, pero estamos haciendo ahí algo ahí bien chévere Lo importante es que usted unja su casa hoy Unja a sus hijos, su familia Gloria a Dios hermano, que el Señor le bendiga de manera especial Aleluya Gloria a Dios, mi nombre es la pastora Pati Negrón Gloria a Dios, pertenecemos al concilio de nuestra justicia En Puerto Rico y Estados Unidos, Aleluya Y nos estamos gozando de manera especial, Aleluya De la presencia hermosa que se está moviendo en esta casa, Aleluya Así que dale libertad al Espíritu de Dios, Aleluya Dejalo que se mueva en esta tarde Dios le bendiga, Dios le guarde Gloria a Jesús Bueno Busque su Biblia rápidamente Nos fuimos Busque su Biblia rápidamente Esos dos capítulos Tres Versos cuatro Esos dos capítulos tres Versos cuatro Busquelo con sus manos y con su boca Puedes seguir alabando a Dios Hay un pueblo de guerra aquí hoy Esos dos capítulos tres Versos cuatro Versos dos capítulos tres Versos cuatro Cuando el pueblo esté listo Me responde con un amén Lo vamos a leer así A la gloria del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Los guerreros y las guerreras ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice el pueblo del Señor? Cuando el Señor vio Que Moisés estaba acercando para mirar Dios lo llamó Dios lo llamó De medio de la salsa Y le dijo Moisés Moisés Y él respondió M Aquí Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Dios de poder Dios grande Dios bueno Dios de misericordia Te presentamos este pueblo Que llegó hasta tu casa Te pido de manera especial Que te muevas con poder Rompe cadenas A vergüenza al diablo A los demonios A Satanás El que vino enfermo Sánalo El que vino caído Levántalo El que vino deprimido Rompe las cadenas Espíritu Santo Levanta las manos caídas Y las rodillas paralizadas Ponlas en acción Que la unción de tu espíritu Fluya a favor de esta casa De esta iglesia De este pueblo De estos hermanos Acompaña esta palabra Con señales Con prodillos Con milagros Para que el que no crea Por las palabras Crea por las señales En el nombre de Jesús Atamos los demonios Y toda fuerza del diablo Toda oposición La echamos al infierno A usted le damos Toda la gloria Porque toda la gloria Es suya ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? ¿Cuántos pueden Sacarle un momentito Para alabar a Dios? Vamos, vamos ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde está la guerrera? Vamos, ¿dónde está el pueblo Que vino a hacer guerrera? Levanta tu mano Y alaba a lo que está vivo Abre tu boca Y alaba a lo que está vivo La Biblia dice Que tal es adorador Está buscando al Padre Son aquellos que alaban En espíritu y en verdad ¿Dónde están los que alaban A Dios en la guerra? ¿Dónde están los que alaban A Dios en la prueba? ¿Dónde están los que alaban A Dios en la batalla? Alábalo, alábalo Sam, alaba Saca un momento Y alaba la gloria De papá Dale un aplauso fuerte Al Señor Tome asiento Esos dos capítulos Tres Versos cuatro Cuando el Señor Vio Que Moisés Se iba acercando Para mirar Dios lo llamó Dios lo llamó Dale un aplauso Al Señor con fuerza Vamos, que hay gente Para formar un gran Volumen de costal Cuando miramos Las páginas De la Biblia Si estudiamos Desde el Antiguo Testamento Podemos ver Un Dios Llamando Personajes Llamando Hombres La Biblia Presenta Que Dios Llamó Profetas Mayores Llamó Profetas Menores Llamó Sacerdotes Llamó Reyes Llamó Líderes Llamó Hombres Los levantó Los usó Con poder Con unción Con autoridad En medio De crisis De batallas Del pueblo Siempre Dios Se ha provisto De personajes De hombres Los ha llamado Los ha ungido Y los ha usado Con poder Amas Soja Alguien puede Alabar a Dios ¿Cuántos Alaban A Dios El problema De hoy Es que hay pocos Llamados Por Dios El culto Se pone bueno Cuando llega Un hombre Que Dios Llama Dios Dios usa El profeta Que él Llama Dios Usa El pastor Que él Llama Dios Usa El evangelista Que él Llama Los demonios Se van Cuando llega Un hombre Llamado Por Dios Los demonios Se van Cuando llega Un ministro Llamado Por Dios Los enfermos Se sanan Cuando hay Un hombre Llamado Por Dios ¿Cuántos Alaban A Dios? La Biblia Dice Que Dios Escoge De lo vil De lo menospreciado Para avergonzar A los que se creen Grandes A los orgullosos A los altivos A los pavos reales Esto no es cuestión De que a ti te guste Esto es cuestión De que Dios te llame Alguien puede Alabar la gloria De Dios Al que Dios Llama Dios lo respalda Al que Dios Llama Dios lo usa Al que Dios Llama Dios No lo deja Solo Por eso En esta vuelta Final Dios está Haciendo un llamado Dios está Llamando a hombres Dios está Llamando a mujeres Hacen falta Valientes Esto es tiempo De valientes Esto es tiempo De guerreros Esto es tiempo De guerreras Amas Ojalá Esto es tiempo De gente Que se atrevan A llevar el mensaje Sin miedo El que se daña Dios lo quita Y levanta a otro Y lo usa Con más poder Mire Por ejemplo Dios llamó A Moisés ¿Cuándo Dios Llamó a Moisés? En un momento Difícil del pueblo El pueblo De Israel Se alejaba De Dios Era rebelde Adoraban Estatos A ídolos Se iban Trató Dioses Paganos Y cada vez Que el pueblo Hacía lo malo Dios lo entregaba Ante sus enemigos Pero cuando El pueblo Se humillaba Dios levantaba Un líder ¿Por qué Dios levanta A Moisés? Y lo llama En un momento De crisis El pueblo Se humilló Y Dios Vio misericordia Y llamó A Moisés Lo llamó ¿Quién era Moisés? El hombre Humanamente Menos indicado Para Dios llamar Humanamente El hombre Menos indicado Para Dios llamar ¿Por qué? Cuando Dios Llamó a Moisés Moisés Viene a recometer Un asesinato Estaba escondiéndose Llegó a Madian Allí se estableció Se casó Con la hija de Getro Sacerdote de Madian Allí se estableció Escondiéndose De las leyes Y allí Pastoreando las obras De su suegro Vio algo extraño ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? ¿Cuántos Alaban a Dios? Lo que Dios Busca de un hombre No es lo que tú buscas Lo que Dios Busca de un hombre No es lo que buscan Los hombres Alaban ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Lo que tú dices Que no sirve Dios dice Sirve Lo que nadie quiere Dios dice Yo lo arreglo El que no tiene Capacidad Dios lo capacita El que no sabe Dios lo enseña Alguien puede Alabar aquí A Dios Dios no es como Los hombres Alaban a la gloria De papá ¡Uf! ¡Grababa! ¡Alaba lo que vive! ¿Cuántos alaban? ¡Ay Dios mío! Yo siento aquí A Dios ¡Uf! Amasaba la vasoja Hay una unción Terrible fluyendo Hay gente Hay gente Con llamados De Dios Hay gente Con la marca De Dios Hay gente Con la unción De papá ¡Alaba que la gloria De Dios Se mueve aquí hoy! Las puertas Que Dios abre No hay diablo Que las siegre Las puertas Que Dios abre No hay diablo Que las tranque Cuando Dios llama Dios respalda Ama ¡Unta ama! Hay una marca De Dios sobre usted Hay un ministerio Se ha levantado El diablo La calumnia La difamación Pero dice El Espíritu Santo Yo los marqué Yo los marqué Tómense de la mano Vengan conmigo ¡Uh! ¡Uh! Dame aceite Pastor ¡Uh! ¡Uh! Voy a ungirlos Con aceite Voy a ungirlos Con aceite Dios está En una preparación Con esta gente ¡Uh! Hay una unción Linda Que va a caer Sobre ustedes Dios va a quitar Dios va a poner Dios va a añadir Dios va a agrestar Pero lo que Dios dijo Que iba a hacer Con ustedes Dios lo va a hacer ¡Ama! Hay una unción linda Que los quema Hay unción Dios prepara Sus manos Para sanar enfermos Dios Dejáme autoridad Para que estén fuera Demonios ¡Viene la presencia De papá! ¡Fuego de papá! ¿Cuántos Alaban a Dios? ¿Cuántos Pueden Alabar A Dios? Oiga bien Moisés Estaba pastoreando Las ovejas De su suegro Y cuando miró Al monte Vio algo extraño Una salsa Que al día Pero no se quemaba El fuego No la consumía Y Moisés Dijo Iré y veré Esa grande Visión Que es lo que Está pasando Allá arriba En el monte Lo que para Moisés Era una visión Era Dios Captando Su atención Al que Dios Llama Dios Capta Su atención Dios Trabaja Contigo Te da sueños Te da Revelaciones Te da Experiencia Hay gente Que Dios Las está Llamando Hay gente Que es Inminente El llamado De Dios Hay gente Que Dios Tiene preparado Para unos tiempos Profetas Pastores Evangelistas Ministerios Misioneros Nadie Puede Huir Del tiempo De Dios El que No oye La voz De Dios Se muere El que No oye La voz De Dios Todo le sale Mal El que No oye La voz De Dios Se estanca El que No oye La voz De Dios Se queda Atrás Todo le va Mal Moisés Le dijo Iré Y veré Que es Lo que Está Pasando Allá Arriba Cuando Moisés Subió Al monte A ver La salsa Prendida Se encontró Que no era La salsa Ni era El fuego Cuando Se acercó A la salsa Escuchó La voz De Dios Que lo Llamó Ve que Dios Llama Ve que Dios Llama Escuchó La voz De Dios Que lo Llamó Por el Nombre Dios Conoce Tu Nombre Los Cabellos Tu Cabeza Dios Los Tiene Contados Si Tienes Nombre Hoy Puesto Es Porque Dios Lo Permitió Tu Nombre Antes Que Te Lo Pusieran En La Tierra Dios Te Lo Puso En el cielo Alguien Alaba Dios Y Cuando Moisés Se Acercó Dios Lo Llamó Moisés Moisés Detente Quita El Calzado De Tus Pies Porque Porque Lo Primero Que Dios Demanda Un Ministro Es La Santidad Mire Que Terrible Esto Dios Trató Con Moisés Un Llamado Y Moisés Le puso Mil Escusas A Dios Yo No Puedo Oír Porque Yo No Sé Hablar Yo Soy Tatatata Tatatata Tartamudo Y Dios Le Dijo Coge La Vara Que Tú Vas A Hablar Tú Vas A Representarme Y Tu Hermano Entonces Habla Por Ti Pero Me Antojé De Ti Hay Gente Que Dios Se Antoja De Ellos Hay Cualidades Que Tú Tienes Que Dios Está Buscando Hay Cualidades Que Están En Tu Corazón Que Dios Las Necesita Hay Gente Humilde Que Dios Los Quiere Levantar Hay Gente Que Oran Que Dios Quiere Levantar Hay Gente Que Ayunan Que Dios Los Quiere Levantar Hay Gente Que Llegó Su Tiempo Ministerial Alaba Cuantos Pueden Alabar La Gloria De Dios Si Dios Te Llama Es Porque Te Necesita Hace Falta Quien Diga Emi Aquí Envíame A Mi Dios Le dio Un Trabajo Vete Y Dile A Faraón Que Deje A mi Pueblo Dios Respaldó A Moisés Como Nunca Con Señales Prodigios Y Milagros En El Antiguo Testamento Poderoso Cuando Moisés Caminaba Con El Pueblo Por El Día Iba Una Columna De Nubes Y Los Guiaba Y Por La Noche Una Columna De Fuego Que Los Calentaba Y Los Dirigía En Medio De La Tiniebla Cuando El Pueblo Quería Pan Moisés Clamaba Y Caían Codornices Cuando No Había Agua Moisés Ordenaba A La Peña Y De La Peña Brotaba Agua Una Manifestación Del Espíritu Poderosa Porque Al Que Dios Llama Dios Lo Respalda Al Que Dios Llama Dios Lo Usa Al Que Dios Llama Dios Lo Enseña Al Que Dios Llama Dios Lo Capacita Con Señales Prodigios Milagros Manifestaciones De Plaga De Poder Sacó Al Pueblo De Egipto Un Llamado Un Llamado Es Bueno El Instituto Estudie Es Bueno Que Aprendas Y Estudies Pero La Letra No Te Da La Unción Hay Gente Lleno De Letra Pero Sin Unción Por Eso Me Gozo Con El Pastor Me dice Yo veo Los Cultos De Aquí Y veo El Pastor Que Se Vuelve Loco Coge Tira Agua Se Gehuelca Y El Pastor De Aquí Tiene Biblia Alábalo Pero Pero La Unción Es Lo Que Marca Nadie 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 Que No Ha Sido Llamado Por Dios Carga Con La Unción Hay Cantantes Que Cantan Lindo Pero Están Apagados Hay Evangelistas Que Hay Profetas Que Profetizan Lindo Pero Dios No Habló Por Su Boca Porque Aquí La Diferencia La Hace La Unción El Aceite Del Espíritu Y Y Que Dios Llama Dios Deposita Sobre El Aceite Al Que Dios Llama Dios De Rama Sobre La Santa Unción Hacen Falta Ministerios Como Llamas De Fuego Hace Falta Gente Llena De Unción Hace Falta Hombre Llamado Por Dios Mala Quima Soja Entonces En el Tiempo Que Estamos Que Hacen Falta Gente Llamada Por Dios Gente Llamada Hermano Gente Llamada Por Dios La Gente Se Está Perdiendo El Que Dios Llama Dios Le Pone Pasión Dios Pone Tanto El Querer Como El Hacer Pero Es Por Su Voluntad No Por La Tuya Mira Yo Me Paso Matío En Cuanto Cacerío Hay Los Narcotraficantes Nos Llaman Para Hacer Reuniones Cuando Tienen Gueja Lo Isa Canó Vanacarolina Luquillo Fajardo El Área Norte Los Residenciales Más Malos Vista Hermosa Canales En Llorentogre Allí Nos Metemos A Predicar Hay Gente Que Me Llaman Y Me Dicen Tú Estás Loco Ahí Se Está Matando Todo El Mundo En Vista Hermosa Es Una Guerra Terrible Que Hay Ahí Y El Día Ante Me Llamo Una Pastora Negrón Ese Flagel Que Están Poniendo Por Allí Sierva Va Para El Muchacho Yo No Voy Para Allá ¿Qué Pasó Sierva? Ahí Se Está Matando Todo El Mundo Tú Estás Loco Te Van A Matar Te Van A Meter Par De Tiro El Que Dios Llama Dios Los Respalda Ninguna Alma Forjada Contra Mi Prosperará Y Las Puertas Del Reino De La Muerte No Prevalecerán Contra La Iglesia Por Un Camino Vendrán A Atacarme Por Siete Dios Los Hará Salir Cogiendo El Que Hace Un Pozo Para Entejarme Dios Lo Entiegra A Él Mis Enemigos Tropezarán Y Se Caerán Al Que Dios Llama Dios Lo Respalda Punto Y Se Acabó El Que Va Con El Espíritu No El Diablo Que Lo Padre El Que Tiene Llamado De Dios Va Al Frente Entonces Que Paso Se Convirtieron Como 70 Vidas Y Cuando Me Preguntaron Que Coordinó El Culto Quien Lo Coordino Los Narcos Pagaron Flyers Pagaron Sonido Pagaron Silla Ellos Mimos Movieron La Gente Hicieron El Trabajo Evangelítico Y Las Vidas Se Convirtieron Entonces La Gente De La Iglesia Asustada Usted Vete Ahí Entonces ¿Cómo Se Convertirán Si No Hay Quien Les Predique Anda Vaso Siento La Unción De Papá Ugra Vaso Mago Asoja ¿Cómo Se Convertirán Si No Hay Quien Les Predique Hace Falta Hombres Llamados Por Dios Con La Unción Del Espíritu Que Cuando Lleguen El Culto Se Sazone Mira Cuando Yo Me Paré Ahí Lo Que Se Siente Allá Afuera Por Poco Yo Cojo Por Toda Esa Avenida Par Riva Yo Dije Moisés Está Sazonado Alábalo Moisés Está Sazonado Tiene Sazón Y Mire Para Usted Contarle Un culto En Estados Unidos Así Prendido Bien Difícil Alaba Esto Sazón Boricua ¿Cuántos Pueden Alabar La Gloria De Papá Ah Queremos Volver A los Cultos Donde Higa Profecía Queremos Volver A los Cultos Donde Hagan Señales Queremos Volver A los Cultos Donde Los Endemoniados Sean Libres Queremos Volver A los Cultos Donde La Gente Vomite Las Enfermedades Los Enfermos Sean Sanos Las Almas Se Conviertan Queremos Fuego Queremos Unción Queremos Poder De Dios Alábalo Ah Que la Iglesia Vuelva A hablar En lengua Que Volvamos A Alábal A Dios Que Vuelva El Fuego Que Vuelva La Unción Llamado ¿Quién Te Llamo El Concilio Tiene Problemas Y Yo Soy Pro Concilio Yo Soy Líder Concilial Pero Yo No Puedo Llamar A Nadie Dice La Papá ¿Quién Te Llamo? El Prevístero Tiene Problemas El Prevístero No Puede Llamar A Nadie ¿Quién Te Llamo El Síndico Tiene Problemas El Síndico No Llamo Nadie Ahora ¿Quién Te Llamo Dios Prepárate Porque Viene Victoria De Se De Cuenta Que Los Hombres Llamados Por Dios Marcaron Marcaron Porque El Que Dios Llama Marca ¿Qué Pasó Con David? ¿Qué Pasó Con David? Samuel Dios Le Dijo Vete A Belén Porque Hay Un Anciano Llamado Isaí Que De Sus Hijo Yo Escogí A Uno Y Cuando Llegues Allí Llévate El Cuerno De Aceite Y Le Dijo Me Vas A Un Giro Al Que Yo Te Diga Era Uno Era Uno Con Uno Que Dios Llame Hace Un Avivamiento De Santa Gloria Sane Enfermo Eche Fuera Demonio Uno Con El Llamado De Dios Hace Una Revolución ¿Qué Pasó? Cuando Samuel Vio A Sus Hermanos Hermanos Impactó Abinará Sama Hombre Grande Fuerte Y Dios Este Es Y Dios Le Dijo No Mire Lo Grande Su Estatura Porque Yo Lo Desecho Porque Jehová No Mira Lo Que Mira El Hombre El Hombre Mira Lo Que Está Por Fuera Pero Jehová Mira El Corazón La Intención Porque Hay Gente Que Por Fuera Se Ven Fuerte Pero Por Dentro Están Muriéndose Hay Gente Que Físicamente Se Ven Bien Pero Espiritualmente Están Muertos Esta Chaqueta No Dice Que Yo Tengo Llamado Estas Gafas No Dicen Que Yo Tengo Llamado Estos Zapatos No Dicen Que Yo Tengo Llamado El Llamado Me Lo Dio El Espíritu El Llamado Me Lo Dio Dios Se Supone Que Un Hombre Llamado No Se Quiten La Prueba Se Supone Que Un Hombre Llamado Pelé Con Los Demonios Se Supone Que Un Hombre Llamado Pregone El Evangelio Anuncia Que Cristo Viene Hable La Verdad Bíblica Hable La Doctría Fundamental El Que Dios Llama No Lo Quita La Prueba No Lo Quita El Ataque No Lo Quita La Calumnia No Lo Quita El Diablo No Lo Quita Los Demonios El Que Dios No Nos Podemos Sentar A La Mesa Hasta Que Nos Llegue El Último Quien Falta No Hay Uno Flaco Hay Uno Pero Es El Flaco Está En el Cojal De Las Ovejas En el Monte Muchachos Yo No Voy A Llamarlo Ahora A Lo Mejor Te Desprecian A Lo Mejor Te Señalan A Lo Mejor Te Calumnian A Lo Mejor Tú No Cantas Tan Lindo Pero Esto No Es Por Cantar Lindo Esto Es Por Cantar Con Unción A Lo Mejor Tú No Tienes Mucha Palabrería Mucho Palabreo Pero Esto No Es Cuestión De Palabrería Esto Es Cuestión De Atreverse A Hablar La Palabra De Dios Como Está Tráelo Y Cuando Llegó David Tenía Ojos Bellos Cabello Hermoso Precioso De Padecer Y Dios Le Dijo Destapa El Cuerno De Ace Te Unge Lo Que Delante De Jehová Está El Hombre Que Yo He Llamado Y Ungieron A David Dice Que La Presencia De Dios Vino Sobre David Y Nunca Jamás Se Apart De Llamado Llamado Desribó A Goliat Sacó La Cara Por El Pueblo De Dios Defendió Los Escuadrones De Israel Como Nunca Cuando David Salía A La Batalla Los Enemigos Lo Vean Y Decían Ese David Huían Los Enemigos Huían Poderoso Con La Espada Un Guerrero Invaluable Con El Corazón Con 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 El Corazón De Dios Samuel Cuando Dios Llamó A Samuel Fue Lo Mismo En El Tiempo De Samuel Habían Problemas El Sus Hijo Onni Finese Enamoraban Las Mujeres A Las Puertas Del Templo Allí Llevaron A Samuel Alábalo Si Puede Gloria El Nombre Del Señor Una Mujer Por A A A Samuel Y Samuel En El Templo Y Antes Que La Lámpara De Dios Se Apagara Dios Lo Llamó Igual Que Llamó A Moisés Igual Que Llamó A David Samuel Samuel Dios Lo Está Llamando Es Dios Dile M Aquí Que Tu Siervo Responde Quien Vino A Ser Samuel Un Sacerdote Poderoso Quien Vino A Ser Samuel Un Hombre Usado Por Dios Terrible Un Profeta Brutal Confrontó A Saúl Y Cuando Llegaba A Los Idoles Le Preguntaban Es pacífica Tu Venida Porque Cuando Hablaba Hablaba Alábalo Con Autoridad De Dios Terrible Cuantos Cuando Vino Cristo En La Gracia Alábalo Cuando Vino Cristo En La Gracia Cuando Apareció Jesús Que Nació Del Viente De Una Mujer Santa Llamada María Cuando Comenzó Su Ministerio Lo Primero Que Hizo Jesús Fue Llamó A Doce Cuantos Pueden Alabar a Dios Los Preparó Los Capacitó Le Enseñó Lo Que Era Poder Unción Autoridad Porque Porque Él Tenía Hombre Se Sanaban Los Enfermos Un Avivamiento Alábalo Porque Porque A los Que Dios Llama Dios Los Respalda A los Que Dios Llama Dios No Los Deja Solo A los Que Dios Llama Dios Los Usa Alábalo Yo termino Que Yo Vengo Hablando Hoy Que Dios Está Llamando Maso ¿Sabe Donde Dios Me Llamó En Una Cárcel 12 De Junio Máxima Seguridad Cárcel De Bayamón Yo Preso Me Acusaron De Tres Asesinatos Controlaba Tres Puntos De Drogas 12 De Junio Me Querían Echar 95 Años De Cárcel Mi Abuela Pentecostal Siempre Me Hablaba De Jehová Un Dios Poderoso Me Un Con Aceite Mi Familia Cristiana Pudiente Y Yo En La Calle Bregando Con Drogas Y Narcotráfico Allí Caí Preso Y Un 12 De Junio A las 12 Del Mediodía Nunca Se Me Olvida Empecé A sentir Una Brisa En La Cerda Que Soplaba Y Aquella Brisa A los 20 Minutos Se Convirtió En Un Viento Y De Ese Viento Comencé A sentir Unos Cogrentazos Que No Entendía Lo Que Me Llamó Por Mi Nombre José Y Me Llamó Por Segunda Vez José Si Me Buscas Te Saco De Aquí Y Te Quito La Ropa De Preso Y Te Pongo Ropa De Predicador Y Te Llevo A las Naciones Para Que Lleves Mi Palabra Alguien Puede Alabar a Dios Aquí Está La Ropa De Predicador Que Dios Me Prometió Los Hombres Fallan Pero Dios No Falla Los Hombres Se Van Pero Dios No Se Va Sama Al Que Dios Llama Logra Espalda Cuántos Alaban A Dios Y Aquí Estoy Treinta Años De Ministerio Voy A Cumplir Marzo 20 Todos Para Barcelona Una clase Fiesta Va A Reventar El Diablo José Fejela Cervalencia Ven Y En El Mensaje Allí Vamos Estar Celebrando Treinta Años De Aniversario Lo Que Dios Me Dijo Lo He Visto Me Dijo Te Llego A Las Naciones Las He Viajado Todas Me Dijo Vas A Predicar Mi Palabra Jamás Yo pensé Predicar Estoy Predicando He Visto Muertos Levantarse Gente Vomitando Tomores He Visto Endemoniado Gente Que Vivo Matarme Con Pistola Dios Era Contra El Piso Brujos Que Han Contra Las Paredes Del Parque Cayeron Patas Arriba Porque El Que Dios Llama Dios Los Respalda Yo Voy A Terminar Esta Es La Vuelta Final Pastora Pastor Cristo Viene Cristo Viene Y Hacen Falta Hombres Llamados Por Dios Cuando Abro De Hombres Está La Mujer Involucrada Hay Mujeres Que Dios Usa Más Que A Los Hombres Hay Mujeres Profetas Hay Mujeres Que Ponen Las Manos Y Los Enfermos Se Sanan Usted Perdóneme Dios Te Está Llamando Yo Voy A Acabar Yo Tuve Una Experiencia Terrible En El Estadio De Barceloneta Mientras Yo Predicaba El Espíritu Santo Me Subió A Las Gradas Lleno Dos Mil Y Pico De Personas Y Subo Hacia Arriba Y Dios Me Lleva Un Hombre Alto Como De Seis Pies Tres Pulgadas Y Cuando Me Paro Frente De El Espíritu Santo Me Toma Comienzo A Bailar A A Bailar En El Espíritu Soja Bagua Siento A Dios Quedo De Frente De Él Y Lo Señalo En Ciencia Y Le Digo Así Te Dice El Espíritu De Dios Te Quito La Placa De Policía Y Te Pongo La Biblia En La Mano Para Que Lleves Mi Mensaje Y Dice Señor Que No Se Rebelde Porque Si Me Sigue Dando La Espalda Te Matan A Tiro Porque Yo Soy Dios Y Te Estoy Llamando Y No Me Haces caso Cayó Aquel Hombre Grande Al Piso Gritando Sacó La cartera Y Me Enseñó La Placa Policía Yo No Lo Sabía Pero El Que Dios Llama Hay Dones Del Espíritu Ciencia Profecía Revelación Se Acaba El Culto Y Llega Ese Hombre Donde Mí Teniente Me Dice ¿Quién Te Dijo Que Yo Era Guardia El Espíritu Santo ¿Quién Te Dijo Que Yo Tengo Llamado De Dios El Espíritu Santo ¿Quién Te Dijo Que Si No Busco A Dios Y Hago La Voluntaria Me Matan El Espíritu Santo Me Dijo Me Quiero Reconciliar Se Reconcilió Hoy El Teniente Es Pastor El Que Oye La Voz De Dios Vive El Avisado Del Mal y Se Esconde Más Los Necios Pasan Y Reciben Los Cantazos El Que Oye La Voz De Dios Vive Dios Lo Usa Salva Almas Esta Fuera Demonio El Que Oye La Voz De Dios Lo Prospera Dios Lo Bendice El Que Oye La Voz De Dios Dios Lo Lleva A Otra Dimensión A Otro Nivel Pero El Que No Oye La Voz De Dios Se Muere Se Muere Él Lo Hiza Estaban Predicando En Residencial Yukiyu Estaba Benicio Conmigo Ese Día Dios Llamó Dieciséis Personas Nunca Había Viste Una Manifestación Así Dieciséis Personas Por Los Nombres Y Los Apellidos De Seguros Social Pasó El Dueño El Punto El Dueño Del Punto Pasó Y Dios Le Habló Tú Sabes Lo Que Te Llamen Por Tu Seguro Social Yo Me Convierto De Nuevo Y Que Te Llamen Por Tu Nombre Por Tu Apoyido Y Por Tu Apodo Alguien Que Nunca Te Ha Visto Y Yo Me Acuerdo Que El Espíritu Santo Me Abrió La Boca Y Le Dije Así Años Llamándote Y Me Estás Dándole Espalda Pero El Tiempo Se Te Acaba Te Quiero Usar Para Que Lleves El Mensaje Y Ganes Vida Pero Si No Me Buscas Te Muere Y El Señor Le Dijo Esto Estás Esperando A Tus Enemigos Que Entren Por El Frente Y Tus Enemigos Van Entrar Por Detrás Hermano Se Convirtió Allí Medio Mundo Ellos Amuleto El Aceite No Es Un Amuleto Yo Te Puedo Ungir 50 Mil Veces Con Aceite Pero Si Tú No Aceptas A Cristo No Tiene Cobertura El Profeta De Dios No Es El Que Salva El Que Salva Es El Señor Entonces Hay Gente Que Pasan Y Piensan Que Porque Los Unan Con Aceite El Diablo No Los Va Tocar No Dios Usted Está Dando Una Experiencia El Aceite Es Tipo Del Espíritu Hay Protección Hay Cobertura Pero De Que Vale Que Yo Te Unja Con Aceite Y Tú Sigas Apartado De Dios Pecando Adulterando Y Fornicando La Paga Del Pecado Es Muerte Más La Diva De Dios Es Vida Entonces El Aceite No Es Una Pata De Conejo Ni Una Mano Sabache Hermano Que La Gente Piensa Esos Son Amuletos Los Que Prendo Al Diablo Toda La Gente Ignorante Un Jemen Que Tú No Quieras Cristo Muchachos Lo Que Dios Te Habló Yo No Sé Ni Quien Tú Me Dio Nombre Apellido Seguro Social No Un Jemen Con Aceite Lo Jimo Con Aceite A Las Dos Semanas Se Metieron Los Enemigos Por Detrás Y Ellos Al Masacre Todos Nosotros Fuimos Al Me Hicimos Un Culto Y Llevamos Pamper Comida Para Niños Un Montón De Jovencitas De 15 16 17 Años Ahora Están Sin Esposo Porque A sus Esposos Se los Mataron En La Masacre Dos Masacres Antes Que Esas Dos Masacres Pasaran Estuvimos Allí Predicando Y Dios Los Llamó El Peligro De No Escuchar El Llamado De Dios Es la Ruina El Peligro De No Escuchar El Llamado De Dios Es la Muerte El Peligro De No Escuchar El Llamado De Dios Es La Enfermedad El Pecado Más Grande Es La Desobediencia Si Dios Te Hay 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 Gente Que Dios Le Revela Hay Hay Gente Que Dios Le Da profecía Hay Gente Con Las manos Ungidas Para Adorar Por Los Enfermos Cuantos Alaban a Dios Esta Es la Vuelta Final Hermano Dios Está Reclutando Dios Está Llamando Hay Gente Que No Hermano El Evangelio Es Poder De Dios Y Dios Es Productivo Dios Nunca Se Ha Hido En Ley De Quiebra Alábalo Hasta Que Cristo Venga A Levantar La Iglesia Va Estar La Manifestación Del Espíritu Moviéndose Va Estar Dios Sanando Enfermo Echando Fuera Demonio Va Estar Dios Salvando Almas Cuantos Pueden Alabar a Dios Dios Te Está Llamando Yo Quiero Hacer Algo Póngase De Pío Si Dios Te Llamara Hoy Cuantos Aceptarán El Llamado Pase Al Altar Si Dios Te Llamara Hoy Cuantos Aceptarán El Llamado Cuantos Dicen M Aquí Pase 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 Si Dios Te Llamara Hoy Yo Quiero Saber Cuantos Valientes Dicen Yo Yo Quiero Pase Al Altar Vamos A ver Si es Verdad Que Aquí hay Valiente Pase Al Altar Si Dios Todo Aquel Que Anhela Que Dios Lo Use Todo Aquel Que Anhela Echar Fuera Demonios Sanar Enfermo Profetizar Magua Soja Pase 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 Acérquese Al Altar Que El Señor Está Aquí Acérquese Yo Quiero La Iglesia Con Las Manos Arriba La Iglesia Con Las Manos Arriba El Pueblo Con Las Manos Arriba Toda La Iglesia Vamos Con Yo te pido De manera Especial Que Tú Pongas Tus Manos Sobre Ellos Pon Tu Manos Sobre Este Pueblo Pon Tu Manos Sobre Cada Vida Espíritu Santo Derrama La Unción Sobre Cada Uno De Ellos Hay Una Unción Linda Sobre Esta Mujer Hay Una Unción Linda Sobre Esta Mujer Hay Una Unción Linda Sobre Esta Mujer Hoy Dios Levanta Tus Cargas Hoy Se Dios Tremendo Hay Un Llamado Tu Garganta Dios Ha Tocado Tu Garganta Hay Un Llamado De Dios Poderoso Dios Mío Que La Unción De Tu Espíritu Venga Sobre Ella Úsala Con Poder Márcala Ahí Está La Unción De Papá Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Los Uyeres Pendientes Por Aquí Sopla Espíritu De Dios Sopla Espíritu Santo Sopla Ama Ama Sopla O Uyeres Pendientes Uyeres Pendientes Hay Una Experiencia Personal Que Dios Le Da A Esta Mujer Hay Una Obra Linda Que Dios Está Haciendo En Ella Espíritu Santo Tú Lo Haces Tú Lo Haces Tú Lo Haces Espíritu De Dios Tú Lo Haces Tú Lo Haces Espíritu Santo Unción De Papá Unción De Papá Donde Yo No Llego Tú Llega Lo Que Yo No Hago Usted Lo Hace Tú Eres Dios Tú Eres Dios Gracias Te Doy Gracias Te Doy Gracias 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 Marca Dios Mio Marca Dale Una Experiencia Persona Ama Rucumaja Hay Cadenas Que Se Baratan Hay Yugos Del Sonar Que Dios Le De Esta Ahí Está Ahí Está Dios Marcando La Gente Dios Marcando La Gente Los Uriere Pendiente Los Uriere Pendiente Espíritu Santo Espíritu De Dios ¿Estás Bien? Hay Un toque De Dios Sobre Ti Hay Un toque De Dios Sobre Ti Hay Un Má Má Crima Soma Dios Mío Hay algo Grande Que Dios Hace Con Esta Muchacha Toque De Papá Toque De Papá Toque Del Espíritu Rucutu Cutuma Rucutu Cutuma Güe Rucutu Cutuma Güe Ugra Bava Soja Magua Ugra Fuego De Dios Fuego De Papá Fuego De Papá Fuego De Papá El Espíritu De Dios Está Aquí El Espíritu De Dios Está Aquí Cuántos Pueden Alabar A Dios Cuántos Pueden Alabar A Dios Levante Su Mano Hermano Levante La Mano Los Los pañitos Me lo Tienen Hedy Pastor Los pañitos Están Aquí Aceite 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 lime Unge Unge Pastor Unge Vamos virarlo Palábarlo Está Dios Aquí Ya Nos Vamos Ya Nos Vamos Los músicos Encendidos Ahí Vámonos Estamos Haciendo Estos pañitos Para Entregarlos Para que Usted Unja Sus Casas Para que usted unja ya a su familia completa Yo creo que está bien pastor Por aquí, vamos Todo el mundo vaya pasando 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 Hágame una fila por ahí Todo el mundo vaya pasando Los palitos vayan hundiendo Para que unja su casa Para que unja allá en su casa Vaya pasando, vaya pasando Vaya pasando Los músicos fuimos con un alabanza ahí Espiritu Santo, tú estás aquí Tú estás aquí Ayúdame por aquí Bailándole Están abajo Sí, los de abajo Sí Vamos, rapidito Vaya pasando, vaya pasando Vaya pasando, vaya pasando Vaya pasando, mi gente Vaya pasando Los pañitos ungidos Para que usted unja a su casa Su familia Sus hijos Pase, pase, pase rapidito Pase rapidito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Pase, 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 pase Pase Solo Jesús con su gracia Lleno ese vacío Vaya pasando, queda por aquí Vaya pasando De vida eterna Había un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Lleno ese vacío De vida eterna Oh, aleluya Ese vacío Vacío Gracias papá Lo llenó Jesucristo No se vaya a nadie Ese vacío Vacío ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Lo llenó mi Señor ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Gracias Señor Ese vacío Vacío Lo llenó mi Señor Gracias papá Ese vacío Que había Profundo en mi vida Era de pecar Alabado sea Dios La paz que está todo está En otros placeres No la pude hallar Hermana Hermana Usted se reconcilió con el Señor English Pregúntale Sí Ok Habrá alguien Que Dios trató con él hoy Que quiera reconciliarse con el Señor El altar está abierto Aquí Dios llamó gente Tocó gente Habrá alguien Que esté tibio Que esté frío Que quiera calentarse Que quiera a Dios Que quiera fuego Habrá alguien Que quiera reconciliarse con Dios Usted Pase Venga por aquí Venga por aquí Venga donde mí Pase por aquí Una vida que pasa Habrá alguien más Que diga yo quiero a Cristo Alguien más Alguien más Habrá alguien más Que diga yo Repite conmigo Señor Me reconcilio Perdona mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Amén Denle un aplauso Señor Vaya pasando Los pañitos por allí Vaya pasando Bueno mi gente Vamos a estar a la parte afuera Para que nos ayuden Llévese los divididos Fuego ha bajado del cielo Y nos ayuda Dios los bendiga La paz de Dios Si ya está encendido ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Encendido ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga? Si ya está encendido Encendido Si está encendido Si está encendido Si está encendido ¿Y quién lo apagará? Si está encendido Si está encendido Si está encendido ¿Y quién lo apagará? Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga? Si ya está encendido Encendido ¿Qué quieres que haga? que hagan si está encendido encendido si está encendido que está encendido que lo apagará si está encendido si está